hola y bienvenidos a un vídeo más chicos como estáis viendo en este momento en este vídeo voy a traer overwatch vale como veis aquí arriba me acompaña mi chiquito mike madre mía hay la efusividad en su propio apogeo y meta hola vale chicos y me pone por el chat holi hola bueno chicos pues nada vale vamos a ver cómo salen las partidillas y pues nada vamos a ello pues nos vamos al templo de anubis ataque vale me voy a coger a moira y me va a poner el alma en pena voy a ver si puedo empujar una vez más también tengo luna la científica pero bueno voy a poner su alma en pena vale como no oli hola aló ya perdimos visión del futuro ellos sabes que mientras estamos en la cola espera pues como que se aburren mi kira está mirando el comedero sabes no sé como que se regenere solo pensé ha comido como una vaca hija mía ya revelarán la verdad yo te doy más por cierto hoy por ejemplo como yo ya estoy planeando mi viaje para mudarme vale por eso estoy grabando tantos vídeos kira mitad vaca mitad perro bueno pues yo te digo hoy fui al veterinario vale y me llevo una grata bueno grata sorpresa o sea tú ves a mi perra así en las fotos y de esto ay pues no parece tan grande no es una raza mediana pero pesa 12 y yo pensando que seguía pesando 8 8 a las narices lo que pasa que sí engordo un poco después de operarla vale yo la esterilice y sí que es la verdad que cogen peso cuando los esterilizas vale pero a ella no se le nota la verdad que no se le nota pero oye eh guau hombre el veterinario me dijo no no la tienes hermosa sí sí joder pero él está mientras tanto Gloria ah que es la verdad que no se le nota tendría qué 2 pero xoxa vac monta él que ya t act Vale Buena Vale, ahí, ahí, ahí Al chancho, buena Eh, tenemos por aquí A la, a la tanque, eso Por aquí, por aquí Buena, muy buena, güey, muy buena Lo bueno que Hola ¡Ahí el chancho! ¡El chancho! ¡No! Vale Me han jodido, tío Pero me han jodido, pero bien, eh Me han jodido Me han jalao No, tío, tío, me han puesto fin a Filipina Eh Pero nada, eh Aún no estoy muerta ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Uy, la sniper Detrás de ti Respeta a los mayores Respeta a los mayores Vale, pues voy a ir, cuidado Cuidado porque la otra sniper lanzó su ulti, ¿vale? Entonces ya estamos aquí Eh Tres tanques, eh Hostia ¡Ah! ¡Ay! Vale Bueno Es mal que apareció y me traza, eh Pues si me hubiera pillado Hola, Ana Sí, son tres Exacto Allá va ¡Qué buena, chicos! Bueno, pues ya empezamos con una primera victoria, eh Eso es de decir Joder, que pros No, la verdad que no debían de estar Don jugando otra partida Eh, vale No voy a leer Lo veis en el chat Pero yo no lo voy a leer Bueno, pues Entramos en Unmanny Otra vez ataque No sé qué pasa con el ataque Pero lo prefiero A mí me gusta más, ¿vale? Antes fui de... Ahorita... No sé de qué ir, güey Venga, voy a ir de Mercy Mercy No hay tanque Así que nos van a fulminar ¿Estás segura? Al próximo video de... De la bomba Comienza el ataque Capturado el objetivo A Aumento de daño activado Ya lo pillo Pronto estarás ganador Madre mía, el bastión Madre mía, ya va a pillar, ya va a pillar Míralo, míralo Míralo, míralo Madre mía Vaya equipo soy Nada, yo ya voy a pillar también Muerta No voy a revivir al Sniper No me... Aumento de daño activado Venid aquí y os curaréis Buena elección No, ese Sniper molesta bastante Mata, mata, güey Ahí Mata Maten, por favor Alguien, por favor ¿Alguien puede ver a la Sniper Que está arribando por culo? Porque bueno, mejor que la nuestra es Ya os lo digo, eh Vale, iba a ver Si alcanzaba a Michael Pero no, no lo alcanzo Porque está en la otra Madre mía No, chicos No voy a cambiar Voy a ir de Moira Y prefiero ir de daño con Moira Vale Mercy, el problema que tiene Que como no saque su pistolita de mierda Y aún así no va a hacer nada Vale, pues En posición Buena Sí, eso es lo que estoy mirando yo ahora No lo sé cómo puede Vale, vale Tengo los dos tanques Y aún así no puedo hacer cargo De ellos Vale, vale Sniper, vine La veo, la veo Bueno Voy a curar a Michael Saliros, saliros Vale Vale, va Bastion ahí No sé por qué no No, no, no Bastion No, no voy a esperar Mis tanques El hijoputa El chino es bueno El maricón No, no voy a esperar No entra No entra Si no entra Por otro lado usted no entre Esto os curará ¿Atrás? ¿Hola? Mira Oli Mira arriba Por fin ¿Dónde estás? Mira arriba No se mira arriba ¿Ya ha bajado? Mira arriba No se mira arriba Y este me ve Me ha reventado Pedrín Esa da mucho por culo Juega muy bien La verdad La esa que se tepea Esta es mi voluntad Si tepea Ah, ¿Moira? Mira suyo, polvo Eh Oli Mira Madre mía Lo han reventado Estoy recarrando el daño Si intenté curar No hay que Logrará ser el niño No puedo hacer ¿No? Tengo que matar a Sakura No voy a salir de él Esto está Esto es Oli Yo Como Todo 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 Si Tengo Todo 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 No Cago en su leche Maldita oye ¿En serio? Y me han matado Madre mía Pero si el grupo Tarda 200.000 años En llegar Estamos ahí Michael y yo Dándolo todo Aún no estoy En posición No puedo Me ha reventado La fango ¿Quién me ha muerto? Michael te vas solo Así no hay quien Te vaya a curar Esto os curará Te vas solito En serio O sea Puede ser más malo Me ha reventado Somecer En esa manera En la mitad Servicible Reparar el En la mitad Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Tupiotes Tupiotes Muerta a su cura Muerta a su otra cura ¡Me mata! Dios mío Y volvemos A lo mismo Esta nos acerca al carro Y nos llegamos Y ya está perdido Derrota El Bastion la está empezado a cagar Y esta cura que se cambió La Milky Shake esta No hizo nada Es que Da cólera Da cólera porque esta partida se hubiera ganado Pero bueno Es el equipo que nos toca Y es lo que tenemos que apuntar Ahí lo hemos peleado Michael y yo Era cuando lo estuvimos peleando Llegó Meta y pudo aguantar el carro Y luego ya Pero bueno Fue el equipazo que nos tocó ¿Qué le vamos a hacer? Pues nos vamos a la colonia lunar Nos vamos A coger al circense A la colonia lunar Orif Vamos a ello El problema de Overwatch Si lo llevo notando mucho tiempo Necesita una barbaridad de conexión No puede ser Hacer cualquier otra cosa No Si 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 ya agarré yo antes ¿Hay torreta ahí? ¿Dentro? ¿Dentro? A la tema ¿Sabéis el problema? Llevamos unas cuantas partidas ¿Vale? Y nos han tocado snipers A nosotros A nuestro equipo Que eran más malas Que comer piedras ¿Vale? Pero oye Que sin embargo Nos tocan en el equipo contrario Que son pros Colegas Son pros Puras pros Madre mía Oye Yo creo que si van con las partidas ¿Vale? Porque la había seleccionado yo Y no me la dio Me mata eh Madre mía La torreta está muy bien No sé si es una enemiga detectada Por ahí Detrás de la barriga Es decir De reparar el ¿Vale? Paga la enemiga Y rebuena Vale Han entrado Han entrado Solo ante la María Todo el oro ¡Vale! 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 Voy a hacerle Voy a hacerle compañía al chancho Espera Michael Llevo yo ahora ¿Vale? 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 No puedo, wey No puedo Vale, ya han matado la torreta Vale, buena, buena, buena Muy buena, oye Objetivo A capturado Comenzad el ataque contra el objetivo B Muchas gracias Que llego En una escala del 1 al 10 ¿Cómo evaluarías tu dolor? Hostia, pues Doomfist No nos interesa que muera Madre mía Yo no lo entiendo, chicos Yo, o sea De un tiro todos me revientan Todos, ¿eh? Y yo estaba donde el escudo de la otra Pero bueno, anda Si tú lo dices es la verdad Michael, no vayas solo Yo ahí no te puedo revivir Mi voluntad Dejadmelo ¡Que salgan de ahí! ¡Me atacan! Yo os protegeré Yo me encargaré ¿Os disteis cuenta? O sea, es que es uno menos Y nada ¡Hora de empezar de nuevo! A ver Tomando posesión del objetivo Necesito sanación Esta es la auténtica No puede ser, macho O sea, salgo y me revienta Estaba aprovechando A tirar todas las ultis ahora Sí, se la tenía No, mi ulti Lo puro Está fácil Este es mi voluntad Este será vuestro escudo Ahora deberán creer un tipo de remedio Admirativo de activación Los héroes no hay camino Hacen de usar esforzas Debe de tarde La batalla Contra la batalla Sobre el grito de fuerza Le pido un médico Métete Métete Qué buena Qué buena Tiro su ulti My Queen le di poder Y pudimos conquistar con eso Qué buena Qué buena Qué buena Muy buena Muy buena Bueno chicos Y aquí finalizamos el vídeo De Overwatch Espero que hayáis disfrutado Como yo chicos Vale Y nada Lo que siempre os digo Vale Si os gusta el juego Dejáis un like Que yo me entere De que os gusta Vale Apoyando ahí el vídeo En la cajita de comentarios Vuestras ideas Expectativas Todo vale Y nada Yo os iré contestando Y nada chicos Espero llegar Con mucho más Así que nada Besitos y hasta pronto Chau 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 Hasta luego